... ...por este encuentro no es el primero que hacemos... ...nos llevamos desde el 2006 con esta iniciativa... ...y el objetivo principal es poner en contacto... ...a distintos jóvenes de Linares, de la provincia... ...incluso me consta que vienen algunos... ...de fuera de la provincia de Jaén... ...para intentar generar sinergia entre ellos... ...y sobre todo que se haga negocio... ...que es lo realmente importante en los tiempos en los que estamos... ...que entre los distintos empresarios de la zona... ...se sean capaces de comprar y vender... ...y entre ellos aumentar la facturación... ...ayudándonos los unos a los otros... ...ese es básicamente el objetivo de esta jornada... ...con el añadido de que tenemos dos pequeñas charlas... ...explicando lo que el proyecto dice por un lado... ...y luego Mutuactiva también va a aportar... ...una pequeña charla muy cortita... ...explicando las ventajas que tiene el autónomo... ...por ser autónomo, que es un desconocimiento importante... ...y creemos que era una baza para tenerla también... ...en este networking. Bueno, pues los últimos que hemos hecho... ...alrededor de entre 60 y 70 empresas... ...son las que participan en los encuentros... ...y nos consta que muchas de ellas se han aliado... ...incluso tengo constancia de que dos de ellas se aliaron... ...para irse fuera, para el tema de internacionalización... ...muchas veces una empresa solo a lo mejor es difícil... ...dar el paso y gracias a este tipo de encuentros... ...pues es el primer paso para conocerse... ...y a partir de ahí que surgen sinergia... ...te digo el caso concreto... ...que me pareció interesante que dos empresas... ...a raíz de un encuentro puedan aliarse... ...para salir fuera de España. Bueno, el año pasado lo hicimos en Cazorla... ...se hizo también en Úbeda... ...lo hicimos en Alcaudete... ...y bueno, este año empezamos por Linares... ...porque yo creo que le altera un potencial empresarial importante... ...también tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio... ...de aquí de Linares... ...nos atendió perfectamente y nos abrió las puertas... ...entonces creíamos que era un sitio importante... ...con un tejido empresarial bueno... ...y con muchos emprendedores con ganas de iniciar... ...proyecto empresarial, entonces creíamos que era... ...una localidad importante para empezar este año... ...en los cuatro encuentros que tenemos a empezar aquí. Bueno, lo que estamos detectando es que muchos jóvenes... ...ven la única alternativa... ...en el mercado laboral, el autoempleo ¿no?... ...el montar una empresa... ...y el llevar por delante su proyecto empresarial ¿no?... ...debido a la dificultad que hay incorporarse a una empresa ¿no?... ...entonces estamos detectando... ...muchos jóvenes con muy buena idea... ...con mucho conocimiento que están intentando dar el paso ¿no?... ...porque nosotros lo que intentamos es dar un asesoramiento... ...y sobre todo escoger aquellos proyectos que realmente... ...van a tener una viabilidad técnica y económica... ...el día de mañana ¿no?... ...para ayudarlos en que los primeros pasos... ...en el mundo empresarial sean los más fiables posibles. Seguimos trabajando en ese intenso plan de empleo... ...de la Diputación Provincial... ...que anunciamos que ya se va a dotar... ...hasta los 48 millones de euros... ...y esta es una iniciativa más... ...que llevamos a cabo con AGE... ...y que supone incidir en un sector de población muy interesante... ...a la hora de hablar de empleo... ...como es el sector joven... ...básicamente este encuentro... ...como habrá explicado ya el presidente de AGE... ...presenta una metodología muy novedosa... ...porque se trata de una rueda de encuentros comerciales... ...y donde en muy poco tiempo se consiguen muchísimos contactos... ...para aquellos empresarios que buscan ampliar... ...su cartera de negocios... ...también permite contar con un mayor número de proveedores... ...o utilizar sinergias comunes... ...y establecer alianzas... ...en definitiva es una metodología... ...que está mostrando que es bastante útil... ...y que al mismo tiempo implica pues ayudar... ...a estos jóvenes empresarios... ...empresarios que encuentran un camino... ...plagado de dificultades... ...no solamente desde el punto de vista de la financiación... ...sino también porque se encuentra... ...en un marco fiscal y en un marco normativo... ...que lo convierte realmente en un campo de espinos... ...donde muchos proyectos, muchas ideas buenas... ...se quedan en el camino... ...nosotros lo que queremos es conseguir... ...que esas ideas, que esos proyectos... ...no queden en el camino... ...fortalecer las empresas... ...y lograr el objetivo... ...que no es otro... ...que los empresarios y empresarias... ...sean profesionales... ...y que cuenten con muchas herramientas... ...para mejorar sus oportunidades de negocio". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que te vas a y a ganar un poco de事... ...levar elra budenyl de producto... Gracias por ver el video.